Como casi todos los mortales, Hernán Cortés fue un tejido contradictorio de bienes y de males, de actos justos e injustos, de grandezas y de miserias, de valentía y de crueldad, de noblezas y de crímenes. Fue, además, una personalidad sorprendente. Cuando sólo era un poblador entre tantos otros, en un momento crucial, acaudilló la conquista de México como si fuera un capitán y un político experimentado. Con unos cientos de españoles y la superioridad de sus armas, maniobró para que los propios indígenas vencieran a un imperio poderoso con millares de guerreros valerosos. Tras de su triunfo, hizo levantar la ciudad española más ambiciosa de su tiempo y en el territorio que llamó Nueva España, sentó las bases para su organización política y para la implantación de la lengua, la religión y las costumbres, así como de la agricultura, la ganadería y la industria españolas. Pero no sólo venció a los pueblos del México antiguo, sino que los sojuzgó para convertirlos en siervos de los vencedores. Quien había conocido el fracaso de la explotación brutal de las islas antillanas, se empeñó en una servidumbre que conservara, no por humanitarismo, sino por conveniencia, la riqueza de la fuente india de trabajo, e inició el mestizaje de pueblos y culturas que será uno de nuestros rasgos permanentes. Aunque Cortés reconocía la capacidad política y las aptitudes de los indios de esta tierra, acaso no concedió suficiente importancia a la fuerza y arraigo de su cultura. El hecho es que los indios, a pesar de que aceptaran que sus dioses habían muerto y que ellos se habían convertido en siervos de amos tiránicos y a menudo despiadados, mantuvieron vivo su conciencia, sus tradiciones y su resentimiento. Este último será adoptado por el nuevo pueblo en que se fue convirtiendo México y moverá el agravio latente contra el conquistador. El trauma de la conquista es una llaga que aún permanece viva en México. Por todo ello, Cortés nos interesa siempre de manera extremosa, para exaltarlo o para detestarlo. Concentramos en su persona el conflicto de nuestro origen y, frente al choque que aquel anudamiento ocasionó, unos toman el partido de considerar injusta, brutal y rapaz la acción de los conquistadores y como víctimas a los indígenas, cuya cultura se exalta como un noble pasado. Y otros, comenzando por justificar el derecho a la conquista, la imaginan como una sucesión de hechos heroicos, cuyo protagonista es Hernán Cortés y piensan que gracias a su victoria sobre pueblos bárbaros y sanguinarios, recibimos los bienes de la cultura española y occidental. Para estudiar a Nesahuacuño me propuse leer toda la historia básica, sobre todo de nuestro siglo XVI, que era otro siglo de iniciación, leía Cortés e hice mi primer intento de estudio sobre Cortés. Hice unas cien páginas que dejé sin publicar. Pero después tenía la impresión de que Cortés lo habíamos un poco visto de una manera ligera, un poco importante, sin darle la importancia que tenía el hombre que nos hizo, que determinó lo que somos. Él escribe la biografía de Hernán Cortés con un sentido profundamente literario, con un ritmo, con un aliento y con un conocimiento de cómo hay que ir administrando los datos para crear interés, suspenso, tensión. Fui trabajando al mismo tiempo en la elaboración de los documentos que había que establecer, primero el texto, revisarlo, modernizar la autografía, anotarlo, cada documento, y aprovechaba para ir haciendo la redacción de la parte correspondiente del texto, el texto grande que son mil y tantas cuartillas. José Luis Martínez ayudó mucho al conocimiento de la literatura mexicana. Él hizo estudios muy notables sobre algunos aspectos de la literatura que no se habían tratado en algunos casos, en muchos casos, pero su obra máxima, su trabajo supremo, excepcional, es precisamente Hernán Cortés. Es un trabajo que logró hacer sin apasionarse por el lado izquierdo o derecho, sin perder la línea y preparar, admirablemente, un juicio. Ahí sí que es sumario sobre un personaje que es tan discutido por nosotros, tan vilipendiado y tan adorado. Un personaje que tiene los dos sitios, los dos focos, y él logró ponerlos de manifiesto. De tal manera que quien lea el cortés de José Luis Martínez está leyendo de verdad un cortés humano y un cortés histórico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!